La marcha que realizaron los taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo aquí en Cancún fue para solidarizarse con una marcha nacional de taxistas para protestar en contra de Uber. Sin embargo, hace unas horas comenzó a circular en redes sociales un video donde se muestra una trifulca en el ángel de la independencia. En estos momentos nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo sobre el paseo de la reforma a la altura del ángel de la independencia. Lo que observan de fondo son taxistas de diferentes partes de la Ciudad de México, los cuales han llegado hasta este punto a manifestarse, como lo estuvieron anunciando a través de redes sociales y diferentes comunicados de las organizaciones que se encuentran en estos momentos aquí. Están pidiendo, entre algunas cosas, pues que bueno, desaparezcan los famosos taxistas Uber, ya que refieren, están afectando sus intereses. De primera instancia llegaron a manifestarse y estacionaron sus taxis aquí en la glorieta del ángel de la independencia. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública no se los permitieron y con grúas comenzaron a retirar sus vehículos, motivo por el cual, pues bueno, ya los estacionaron en otros puntos y llegaron aquí caminando. Están algunas pancartas, algunas mantas, han dicho que posiblemente alrededor de las 11 de la mañana comiencen a caminar con dirección hacia el Zócalo a través del paseo de la reforma. Esto, por supuesto, para que lo tomen en cuenta, me están diciendo que vaya a la gobernación, por supuesto, para que lo tomen en cuenta, para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través del paseo de la reforma, podrán observar que la circulación todavía no está cerrada, lo que sí, pues muchas afectaciones para quien viene de Avenida de los Insurgentes y también procedentes del periférico. Aquí como una buena alternativa, no nos queda más que recomendar la Avenida Chapultepec en ambas direcciones, la cual presenta asentamientos, pero sin duda alguna es la mejor opción esta mañana aquí en la Ciudad de México, 12 de octubre, día de marcha, se han anunciado movilizaciones precisamente por parte de los taxistas. Ya tenemos un grupo también nutrido de taxistas a la altura de la Calzada de Tlalpan, otros en la zona de Zaragoza, algunos más vienen incorporándose sobre insurgentes de la México-Pachuca. Así que bueno, pues lo que ocurre esta mañana, nosotros por supuesto estaremos transmitiendo en vivo lo que ocurra en esta mañana de movilizaciones aquí en la Ciudad de México, que además hay que destacar que ha estado nutrida, ha habido información. Recuerden que el detalle de las noticias las pueden seguir a través de www.724.mx, nuestra página en internet, donde por supuesto podrán seguir el detalle de la noticia, en la mañana una persona perdió la vida al ser asaltada en un vehículo de transporte público ahí en Azcapotzalco. Pero bueno, vamos a acercarnos rápidamente, parece que hay una discusión aquí ya con estos hombres y los taxistas, porque no les permiten que estacionen los taxis aquí. Vamos a observar, vamos a escuchar. Ya está el gobierno central con nosotros, para ese reto con que te haces el culo culero, que se van a los Estados Unidos entró, que ya están los gobiernos central a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!